¿Cómo estás, perro Guarumo? Bien, bien. ¿Qué te trae por aquí o qué? No, doctor, eres el que viniste. Ah, sí, cierto. Voy a ser astronauta. Caray. Es importante para poder poblar el espacio. Parece una pendejada, pero he hecho un estudio. ¡Óscar Burgos! Dije, Benito, ¿cómo voy a agradecer todo lo que has hecho por mí? Ayudando a otro hijo. El agradecimiento es la memoria del corazón, que nunca se le olvide eso. Pero yo siempre estaba borracho. Dije, ya no puedes ni siquiera inhalar. No te preocupes. Y jalé mi párpado y me aventé en los ojos. ¡La gata, la gata! ¿Qué tiene la gata? Y lo acaban de levantar. Esa noticia retumba en mi cabeza. Me dijo, te he encontrado en el cuerpo. Acordarme de la gata, acordarme de Carla Luna. Lo sueño, Jordi. Lo sueño. Pues bueno, una entrevista más. Y sí, pocas veces he tenido a un personaje de este nivel. A un personaje tan perrón. Vamos a hablar con Oscar Burgos. Pero antes, el perro Barumo. ¡Eh! ¡Qué retorno! ¡Toma de sobra! Oye, ¿sabes qué? Como que se equivocaron. No le pusieron nada. No trae pistola. No, es que como Burgos trae bronca. Se tuvo broncas al cor. Ah, pero yo qué, yo qué, yo qué, ¿no? El bronca es él, ¿no? Bueno, así me lo voy a tomar, no es bronca. Está bien. No, es un churro tampoco, no. ¿Mandé? Un churrito o algo. Pero pues ya se los echaste todos, güey. Ya se los echaste encima. ¿Para qué? ¿Para qué digo que no? ¿Para qué digo que no? Sí, la verdad sí. Sí, sí. ¿Cómo estás, perro Barumo? Sí, bien. ¿Qué se trae por aquí o qué? No, no, tú eres el que viniste. Ah, sí, cierto. Con mis planes nuevos. ¿Planes nuevos? Sí, claro. Perfecto. De entrada estás haciendo shows por todos lados. Andamos haciendo gira con el show de Oscar Burgos, con Pepe Lara y Payaso Pilinca. Oscar Burgos y un servilleta, ¿verdad? El perro Barumo. Pero estoy pensando ya seriamente en dejar esto de andar de la comedia, ¿verdad? Y me voy a dedicar a lo que es lo mío, ¿verdad? Que es de... Voy a ser astronauta. Caray, ¿va a ser astronauta? Y ya el estudio que yo tengo para la NASA... ¿Sí sabes qué es la NASA tú, ah? Sí, sí, claro. ¿Sí sabes? Sí, la NASA. ¿Dónde salen los cuetes? Sí, sí. ¿Dónde salen los cuetes? Entonces, sexo en ingravidez. ¿Sexo en ingravidez? Sí, señor. ¿Te quieres ir a cruzar allá? Sí, señor. O sea, ¿nunca te has puesto a pensar cómo vamos a polar el espacio sin gravidez? O sea, para que tú puedas tener una chamaca, se te va a ir, flota. Sí, flota. Pero tú también flotas y te flota todo. Imagínate, como tú quieres tener sexo, pues no se puede, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Cómo se las echas en la cara? Pues se cuela. ¿Cómo echaría una gallina un huevo si no hay gravedad? Se le mete. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a tener un embarazo si el niño está flotando y no pesa? ¿Cómo va a salir? O sea, el sexo en ingravidez es importante para poder polar el espacio. Claro. Parece una pendejada, pero es un estudio. ¿Y esto nació de ti? Totalmente, totalmente. ¿En qué momento te imaginaste esto? Estábamos, íbamos de una camioneta atrás, pasamos por un bache, brincó la camioneta y la morrió, quedamos en gravedades. Dije, ah, cabrón, esto merece un estudio más concienzudo. ¿Qué? Y fue cuando empecé a interesarme por la NASA. Aunque la NASA no sabe todavía el de mi interés, pero ahora que lo sepan, es que me busquen. Que te busquen. Claro. Oye, me gusta mucho todo lo que estás haciendo, el éxito tal. ¿Se te ha subido el éxito a la cabeza? Me ha subido el alcohol, la mota, el perico, pero el éxito no. ¡Ay, ya empecé con Oscar Burgo! ¡Ya cambió la entrevista y ni cuenta me sí! Porque el éxito, cuando estoy excitado. Ok. No más. ¿Eres un perro de cruzarte mucho? ¿La calle? No, no, de cruzarte con las perras. No, soy perro, soy bravo, soy acá, me gustan las perritas. vengo un vato que la primera postes más altos que tú y como que eran los meos ¿cómo es? no, 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 muy bien ¿cada cuándo andas jarioso? diario mira, lo que pasa es que tengo mala memoria, entonces pico se me olvida y vuelvo a picar es el ice hammer el ice hammer se me olvida y ahí va de nuevo oye, no me puedes prestar dinero, ¿qué? ¿me puedes prestar dinero? ¿cuánto necesitas? pues no sé, unos 200 o algo así, porque no tengo nada, nada ahora ya se la saben, celulares y carteras no, 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 tranquilo ¿los conoces o qué? ¿los conoces? no, no sí conozco la situación, pero veo aquí todos tranquilos, ¿cómo te caen los de guerra de chistes? me caen bien háblame de cada uno, ¿cómo? porque ahí te he visto mucho en guerra de chistes y con ellos solo le pegué una patada en sálvese la pata en los huevillos un día se me salió no fue adrede o sea bueno, sí, no pero el borrego nada el radame la guanda la guanda está muy bien la guanda te trae con casuá pero no más que es el rada sí, sí, yo por eso traigo me manejo mucho respeto no, no, me respeto pero de que tiene muchos cachitos buenos tiene muchos cachitos buenos ¿sí? sí, como no ¿y también malos? malos no creo se ve bastante bien malos nomás además oye, con casasola bien, bien esta pelón que me peleé con él porque es primo de Oscar Burgos él por el lado burgo son primos por eso se llevan así los guayes oye, ¿y con el borrego? lo llevo muy bien con borrego nada muy bien perdón, no te entendí ¿qué? la última vez que estuve con él agarré una peda yo de joyero ¿cómo es una peda de joyero? ¿no sabes cómo es una peda de joyero? te voy a explicar cómo es una peda de joyero para que te la sepas así, mira o sea, pegado ya a la mesa y casasola es de pleito le damos una cantina y estaban todos bueno, no había nadie ¿ya se habían ido? ¿todos o nadie? se habían ido todos ok nomás había un güey ok solo estaba recargado así en la barra y casasola quería tirar madrazos y el único el rato pues no va y se la asoma y dice ¿qué me ves hijo de tu pinche? son ganas de pelear son ganas de pelear oye me encanta Pedro Boromo cuando cuando cuentas chistes me encanta ¿cuáles son de tus chistes favoritos? bueno es de el que más me gusta es de las tres morras que andaban en una camioneta estaban agarrando el pedo y mocos chocaron y ahí van las tres para el cielo y llegaron las tres chamaconas y llegó San Pedro y le digo muchachas bienvenidas oye pero había un chingo de patos de patos patos en el cielo chingos de patos y no patos dijo San Pedro le gustan mucho al señor pero ustedes no pueden pisar un pato si pisan un pato se va a enojar y el señor enojado es como el demonio no es como como Dios como Dios enojado enojado y entonces pues ya sabes la chichona luego luego cuac pisó un pato y llegó un ángel bien prendido y dice ¿sabes qué? te dijeron te dijeron entonces llegó con un vato ojete el vato ojete ustedes son guapos cabrón no 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 ojete y le dijo así le puso las esposas toda tu vida vas a vivir con este vato ya feo el güero ojete chinga su mamá entonces las otras ay cabrón no hay que pisar patos como al mes una de ellas la pendeja se echó para atrás y miau digo perdón es que andaba un pinche gato ahí no sé ni que tenía que hacer pinches gatos chinguen a su madre todos y con gato y su pandilla no tranquilo me prendí perdón perdón nadie dijo gato todos los que tienen gato son joto pero los gatos son lindos no que va a ser no por favor ese es otro tema ok a ver acaba acaba entonces tocamos el tema total es que pisó otro pato pisó un pato y llegó y pues llega con otro gato ojete el vato feo su piso madre órale encadenada más feo que el primero más feo y la tercera dijo ni madre yo no voy a pisar un pato y andaba con un cuidadito cuidadito pero al año si te te olvida la confianza mata si cuac pues pisó un pato no no es cierto no es cierto este bar al bar no lo pisó no lo pisó no no lo pisó y la digo o sea lo checaron y lo checaron bueno yo no pisé nada del pato solito efectivamente nada oye pues a los dos años llega un ángel y dice toma oye un pato pero bonito Arturo Carmona está feo poncho de negra poncho de negra es un naco feo un huevo bonito de amare y con las esposas por toda la vida y entonces dijo ella que habré hecho para merecer esto y dice el vato pues yo no sé yo nomás pisé un pato muy bonito gracias gracias me gusta a mí creo por un malo es como me da gusto que estés aquí en la entrevista me da gusto que estés aquí voy a platicar con Oscar Burgos si me lo permite ahí anda el vato ahí anda que quiere embarazar a su esposa sí sí ahora la pregunta es ¿podrá todavía? ya tiene 65 eso dice él vamos a ver yo pero te quiero agradecer la verdad me quiero Guarumo porque te ha ido muy bien muchas gracias tienes muchísimo has tenido muchísimo éxito te ha ido fantástico te agradezco mucho todo lo que nos platicas fue breve pero te agradezco mucho y yo acostumbro aquí pues a darle un regalo muy especial a nuestros invitados y pues bueno sé que pues han sido horas y horas de corretear coches ¿no? sí los correteamos porque traen un gato en la cajuela es por eso muchísimos postes que han orinado meado sí para marcar territorio alzamos la pata por si se cae el poste ok es difícil la vida de perro sobre todo pues sí sobre todo cuando lo tienen a uno encerrado y ves las perras de afuera y no te dejan salir esa es la pinche parte que da más coraje esa parte da coraje llores la verdad chingos de coraje ¿por qué? algún pedo no, 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 tranquilo no, pero nada más yo te quiero mucho sé que es una vida perra y te quiero te quiero dar esto que para nosotros a todos nuestros invitados nos gusta darles algo y significa mucho y creo que representa mucho tu vida como ha sido no me digas ahora sí ¿qué es? ¿de una delegación o algo? no ojalá ojalá para una delegación pero no gracias por portar por mí este hueso de carnaza de carnaza dura permíteme por favor este hueso de carnaza dura permíteme chingada este hueso representa lo duro de la vida como has vivido cinco días sin comer lo duro que le has pasado lo difícil que ha sido llegar aquí desde cachorro ahora que pues bueno eres ya un perro mayor que ya pasaste la parvovirus ni tanto ni tanto te lo quiero dar junto con toda la producción gracias porque representa lo difícil que le has pasado en la vida muchas gracias gracias lo voy a enterrar no, no quédate a lo mejor tú y el hueso y qué hacemos con el hueso gracias muchas gracias por estar aquí muchas gracias me voy soy feliz toda la pinche noche voy a estar roñando así se van todos los invitados con su regalo gracias gracias muchas gracias gracias vamos vamos con nuestro invitado venga pues bueno ya es aquí el dueño el verdadero dueño del perro guarumo y de muchísimos personajes más este y además bueno pues es que todo 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 conductor actor también conductor actor locutor creador ahora de contenido conferencista empresario bueno super empresario super empresario antes que todo lo que dije señores Oscar Burgos amigo oye hijo ya no sabíamos cómo saludarnos no cómo porque así así en la pandemia antes de la pandemia como dices era así que me quedaría muy gordo que te saludaran así así no se me hace correcto creo que el saludo correcto es así oye amigo no sabes qué gusto me da tenerte aquí nos conocemos hace mucho tiempo pero mucho tiempo como que nos habíamos conocido como unos 15 o 20 años por ahí más o menos este coincidimos varias veces en Monterrey este cuando ya estabas tú ya trabajando muy fuerte ahí luego en conferencias que yo te vi dar una conferencia que me fascinó que dije guau qué forma de llegarle a la gente de abrirse de hablar la neta decir las cosas como son me encantó creo que ahí este desde ese momento me convertí en tu fan y después has hecho tantas cosas pero amigo primero decirte gracias por estar aquí gracias por haber traído al perro pero qué cantidad de trabajo has hecho yo creo que poca gente sabe la chamba las chingas la persistencia el voy regreso de Tamaulipas no Monterrey regreso Ciudad de México este qué has hecho has trabajado pero muchísimo por demostrar algo no porque todo viene de un complejo de que cuando yo estaba chico mi papá no quería que fuera actor no quería que fuera futbolista no quería que fuera dibujante y entonces él quería que yo tuviera una carrera que fuera o arquitecto doctor ingeniero Gavino el señor Gavino Burgos coronel y entonces para un coronel tener un hijo que no tuviera un título profesional debajo del brazo era un fracaso yo era un fracasado entonces siempre por demostrar a mi padre y a mí mismo y a mi entorno quién soy le eché muchas ganas y muchas ganas y he hecho todo para demostrar finalmente ya se murió ya no tengo que hacerlo y lo sigo haciendo ¿y a quién se lo demuestras hoy? ¿hay algo así que dices todavía tengo que demostrarle a alguien? como a mí mismo es decir no soy ese fracasado que él pensaba que yo era tengo que ser un hombre exitoso para demostrarle que no soy ese siendo que el problema era de él no mío claro qué fuerte es como yo creo que mucha gente que nos está viendo ahorita se identifica cuando no nos sentimos suficientes cuando queremos hacer más para podernos demostrar que valemos algo cuando a veces hacemos tantas cosas que ni siquiera nos damos tiempo de disfrutar la cosa anterior que lograste quizá tuviste un éxito hay gente que tiene dos hay gente que tiene muchos pero no tiene ni tiempo porque todo el tiempo es como lo que sea es poco para validarme ¿te pasó así? sí sí porque yo cuando estaba niño yo decía ojalá un día salgan una película y que mi papá me vea y diga cámara ahora sí ya salió una película y de repente platicando con él me decía todos los artistas están muertos de hambre le digo papá ¿cómo no? y me empezaba a decir nombres de artistas famosos de ese momento que no tenían dinero aunque eran famosos salían en la pantalla y todo pero eran fracasados económicamente o sea para él que yo llegara a salir una película tampoco era una gran cosa y después me di cuenta que el éxito no está en hacer dinero sino el éxito está en hacer lo que te gusta hacerlo con pasión y tener una familia ese es el éxito ¿estás en tu cuarto matrimonio? sí ¿has sentido que el trabajo y el éxito ha pues ahora sí que repercutido en no poder tener una pareja por lo menos antes o echar a perder un matrimonio si es que existiera esa palabra? lo echas a perder porque tienes algo muy importante para tu esposa que puede ser por ejemplo pues no sé la boda de su hermana pero es en sábado y tú tienes un show el sábado porque es el día que trabajas entonces tienes que ir a dar tu show y no vas a esa boda y esa boda era en Cancún donde estaba toda la familia donde tu esposa estaba sola y tú no estabas ahí y merma y al rato fue una cosa y otra cosa y entonces por darle prioridad a tu carrera desatienes a tu familia y es o tienes el éxito o tienes a la familia es muy difícil tener las dos cosas ahora lo estoy tratando de hacer pero Caro mi esposa tiene a bien de ir conmigo a todos lados ella está conmigo en el hotel ella está conmigo en el camerino ella está conmigo en backstage eso ya es diferente oye backstage front stage backstage front stage off stage oye tiene 29 años soy el hombre más feliz del mundo 29 años oye quiero platicar eso también porque me llama mucho la atención ¿cuánto se llevan? ¿cuánto te llevas con tu pareja? 37 37 años se llevan tú tienes 65 estoy en lo correcto 6, 5 y ella 29 me estás diciendo también quiero platicar mucho de eso porque últimamente de repente siento que varias personas han hablado de esos temas como ya no ya no se vale por ejemplo ahora con Adal mi compadre que está feliz que Adal está feliz con una mujer más joven que él no 39 años pero también él también está más joven ahora sí y yo he ido aprendiendo cosas distintas que digo creo que de repente juzgamos demasiado y no entendemos un poco también otra parte pero ahorita vamos a llegar ahí hay una historia que me platicó Franco Escamilla cuando platicamos cuando platiqué con él y me decían no no el primero que me dio una oportunidad fue Oscar Burgos porque además como les digo es muy empresario entonces tenías tú un pues un show bueno todavía tienes los lugares de show la casa de Oscar Burgos pero cómo fue porque además después él te regresó también esa buena vibra cómo fue que le dice la primera oportunidad a Franco Escamilla cómo estuvo yo trabajaba en un bar que se llamaba el unicornio azul estando arriba del escenario me daba cuenta que esa noche porque me lo dijeron los meseros sabes tú llenaste el lugar la gente te vino a ver a ti era el estelar esa noche entonces yo pensé si cada quien paga 200 pesos y hay 300 personas esos 60 mil pesos serían míos y esa noche yo ganaba 2 mil entonces dije ¿por qué no pongo mi propio lugar? pero yo no tenía dinero para poner mi lugar entonces hice la idea escribí la idea y fui y se la propuse a cervecería le dije mira yo necesito tanto dinero para poner un bar y va a ser así 3 comitantes por noche con un intermedio de 15 minutos con pum 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 el dinero de los covers lo voy a donar porque yo dono el dinero de los covers a personas que lo necesitan quimioterapia sin plantes realmente yo lo que saco es de las bebidas pero ¿por qué vas a regalar los covers? y les dije lo que pasa es que el bar está cerrado en lunes el martes miércoles jueves la gente no va a salir a ver comedia esos días nada más viernes y sábado no va a subsistir entonces si yo a ti que tú tienes cáncer por ejemplo y te digo te voy a regalar 300 boletos y los puedes vender a 200 pesos cada uno vas a ganar 60 mil pesos y las personas a las que los ves van a ir van a consumir y todavía te va a tocar el 10% a ti de lo que consuman entonces esa persona se encarga de llenarte el bar el lunes o el martes entonces trabajan mis meseros trabajan mis comediantes trabajan mi barman le regalo dinero al que a la persona que me llenó el bar se favorece él me favorezco yo favorezco a todos les digo que es más empresario de lo que ustedes crean entonces eso le llamó mucho la atención les llamó la atención en el proyecto y aparte vamos a sacar comediantes nuevos porque hay muchos muchachos que son buenos comediantes pero no tienen un foro y entonces van y trabajan en un cumpleaños en una despedida de soltera en un baby shower no necesitan un foro para subirse y no es lo mismo el que paga un cover que el que está invitado en un cumpleaños ahí es donde se van a calar de verdad y entonces empezaron a salir comediantes nuevos me llega este muchacho Franco Escamilla con su guitarra y me dice yo soy trovador y este me gusta cantar ok vamos a una cosa yo voy a abrir con un trovador mientras la gente entra y pide la cena y luego pongo los comediantes está bien te voy a dar 500 pesos por día me dijo es muy poco dinero le dije no porque son 5 shows por semana entonces son 2.500 pesos son 10.000 pesos al mes me dijo está muy bien o sea pensaba que era por todo el mes se le hacía 500 pesos pues me va a tocar un día dos días le dije no son 5 días son 10.000 pesos mensuales total y yo yo le dije ah porque no sé que estaba yo hablando del unicornio azul el señor leal va a seguir siendo mi amigo yo quiero mucho el unicornio ellos me hicieron y además el agradecimiento es la memoria del corazón que es lo que dice él siempre que dice que es tu frase el agradecimiento es la memoria del corazón pero esa frase me la dijo Benito Castro a mí porque Benito fue mi padrino exacto y un día yo le dije Benito ¿cómo voy a agradecer todo lo que has hecho por mí? yo era su asistente la carabina de Abrocio en un momento continuará yo soy ¿tú eres el que mueve los muñecos? los monos ¿cómo crees? la canción es de él entonces trabajábamos para la oficina de Humberto Navarro y yo era su asistente y un día le dije Benito ¿cómo voy a agradecer todo lo que has hecho por mí? digo ayudando a otro hijo ayudando a otro el agradecimiento es la memoria del corazón que nunca se le olvide eso entonces yo se la dije y no se le olvidó a Franco entonces cuando él me dice oye padrino quiero estar el día 31 de diciembre en tu bar y le dije hijo ¿cómo te voy a pagar? ¿cuántos años después de que entró con su guitarra por primera vez? ya muchos años después ¿10 años después? ya quiero estar en tu bar me quiero estar el 31 de diciembre en tu bar le digo no pues te vas mira primero no sé cuánto pueda cobrar para poderte pagar 10 mil pesos por persona 20 mil pesos por persona y la otra pues me vas a quitar mi aguinaldo me dice no págame lo que me pagaste la última vez pero la última vez te pagué 2 mil 500 pesos dámelos no mames entonces va esto anuncio que cosa más linda para eso le digo le digo no hijo no me hagas eso y me dice ay cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar me dice por teléfono en el otro lado tan presente padrino el agradecimiento es la memoria del corazón se empezaron a salir de la vida así y hablé por teléfono a mi gerente general Luisa Fernanda que es mi ex esposa mi segunda esposa le digo a quien crees que tengo para el 31 a quien a Franco Escamilla no mames ya perdimos todo nuestro dinero va gratis va gratis que bueno no gratis quiere 2 mil 500 pesos 2 mil 500 pesos que y que crees que me dijo el agradecimiento lo le muere en el corazón y volví a llorar y entonces en mi bar había anuncio a ella a las 2 horas pum estaba todo lleno ¿cuánto cobró cuánto costó la entrada? no quise ser ganaya cobré lo que cobro por un fin de año 450 pesos es impresionante como toda gente que yo conozco que ayuda o que ayuda a los demás se le regresa más y más y más en serio al mil y yo lo he visto o sea yo creo que a mí me ha pasado a ti te ha pasado y todos se ayudaron a partir de la primera del primer acto que fue el tuyo y de Benito Castro previamente que te dijo el agradecimiento es la memoria del corazón que cosa tan más linda salve por eso con café varias bonitas de Benito Castro te digo otra si por favor iba yo manejando su carro pues yo era su asistente y volteo y veo que viene un carro más o menos cerca y no le doy ¿no? y dice Benito el culo avisa así te dice que cuando pasara se me dio el carro y yo no le di ¿no? y dice el culo avisa oye ¿con quién más? me avisó que no le dieron wow oye ¿y quién más? ¿con quién más se llevaban de esa época? porque tú estás muy chiquito ¿cuántos años tendrías? 19 20 años Jordi yo llegué a estar en el Hotel Continental en el Belvedere en el último piso con Mauricio Garcés Benito Castro Enrique Guzmán y Alfonso Zayas ¡no! no mames yo era un escuincle wow ¿y qué hacían? ay platicaban muy chistoso ellos son ellos eran muy chistosos para platicar Benito Castro era un agasajo estarlo oyendo de mil historias no esos cuates tenían historias este me hice muy amigo de del Caballo Rojas de todos de Alfonso Zayas de Luis de Alba de todos de esa camada me tocó toda esa camada aprenderles y ver un poco lo que hacían y luego la nueva wow oye en esa época yo alguna vez me contó ¿quién me contó? creo que Sergio Corona no me acuerdo quién me contó que todos le metían durísimo a la mota tengo una buenísima esta nunca la he contado pero con el permiso de lo voy a contar ya ninguno está ¿no? no pero pues está su hijo Manuel pero pero bueno el caso es que estábamos en el en el Tenorio y este y entonces yo llego y y le digo don Manuel traigo un toquecito aquí traigo un jiterio y le dice pero ¿quién son? no se rajan son medios jotillos para la mota y ¿cómo le hacemos? bien el beso de Marilyn me dice entonces me lleva el loco Valdez al baño y entonces saca el jiter ya saco el jiter a ver presta y ya hace hace un una bola de papel de baño y entonces le mete al jiter y le sopla el papel y no sale nada de humo y sus labios en café y me dice mira los labios de Marilyn el beso de Marilyn y me lo aprendí ya es donde yo iba mi jiter en el bañito del hotel y que o sea de lo cortesía de loco Valdez ¿cómo crees? oye decías hace rato tu papá coronel o sea metido en la milicia me imagino que bueno no me imagino toda la gente en la milicia extremadamente disciplinado duro ¿cómo era él como papá y cómo era tu mamá doña María Luisa? yo tuve un conflicto muy grande Jordi con eso porque mi papá era un militar nació en 1900 ¿qué? 1907 1905 estuvo en la el movimiento de los cristeros él del lado del ejército no me diga le tocó fusilar gente le tocó descolgar compañeros soldados hacer una pila y prenderles fuego a sus compañeros a sus compañeros a los cuerpos pues no podían llevárselos en ese tiempo no era como ahora donde los mueven entonces ahí mismo y total bueno el caso es de que entonces imagínate todas las cicatrices que él traía y luego le sale un hijo con el pelo largo marihuana y que quiere ser actor pues para él yo era joto ¿no? o sea no y luego aparte iba en contra de todo lo que él veía pensaba y además me traía muchas heridas él de todo lo que había visto y vivido sin contar su infancia que quién sabe cómo fue me cuenta me contó un día que estaba fíjate me dice los cristeros el movimiento cristero algunos militares se pasaron del lado cristero ¿no? como pasa siempre o sea militares militares que saben de estrategia se pasan a la contra entonces son peligrosísimos claro sí porque ya saben la otra parte la contraparte y lo agarran mi papá agarran a su amigo y lo tiene que fusilar y entonces van en la carreta platicando y le dice Gavino te voy a regalar mi caballo mi mascada y mi sombrero y te voy a pedir que me compres unos puros y una botella de whisky para tomarme la botella de whisky y que en la mañana que me maten que me fusilen pues me ha perdido estar borracho y no sentirlo tanto y ese papá que le compró dos botellas y que no se podía poner pedo y estuvo con él platicando y en la mañana a las seis de la mañana van al paredón lo para y entonces su amigo militar cae de rodillas y él va y le dice no que lo último que seas sea morir con dignidad para eres un militar y lo mata parado entonces imagínate todas esas cosas este lógicamente hacen mella en las personas yo he juzgado siempre muy mal a mi papá sin ponerme en sus zapatos este pero yo sentía que tenía mucho talento aunado a que mis hermanos son morenos y yo soy güero cabrón o sea yo soy no güero sino de piel blanca mi pelo aunque siempre lo ve en café es un poco amarillo si te fijas y mis hermanos todos son morenos 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 entonces él decía que yo no era su hijo y más me la cargaba y algún día lo dudaste por claro pues yo era muy diferente y y y luego él diciéndomelo a cada rato y tratándome mal pero mis hermanos al contrario siempre me han acogido y siempre y no le hagas caso es mentira y y mi mamá igual yo pienso que era algo que él traía una loquera entonces yo luché contra todo ese rollo y a los 18 años me fui en mi casa y dije no ya no soporto estar aquí tal vez eras rebelde como dices tu pelo largo tal rebelde te gustaba la música este en la parte de la escuela como eras malísimo malísimo yo hice dos años de primero de secundaria dos de segundo y dos de tercero y lo me llamaba seis años de secundaria qué sabiduría qué sabiduría acumulada en uno metí un caballo a la dirección me corrieron en otro metí un mes a banco ¿cómo metiste un caballo a la dirección? ¿en serio? sí lo que pasa es que mira Jordi yo a los 12 años ya fumaba mota te voy a decir por qué porque yo era un hombre muy delgadito bueno era un niño muy delgado y con mi pelo largo y tenía cara de niña y en mi escuela me hacían bullying y yo pues no era bueno para los golpes entonces había unos muchachos que se juntaban en la esquina de la colonia los marihuanos de la petrolera y oían la música que a mí me gustaba tallaban el pelo largo que a mí me gustaba pero eran madranes pero fumaban mota lo único que yo tenía que hacer era fumar mota para entrar a su círculo entonces yo llegué con unos cassettes de los Doors no sé qué y les dije que a mí me gustaba la mota me invitaban el toque y me hice sus amigos pero tú todavía no lo habías probado nunca pero me encantó oímos mujer de magia negra de Carlos Santana y dije de aquí soy yo de aquí soy entonces cuando yo estaba en la secundaria ya decían es que Oscar es marihuana y yo tenía que demostrar que yo estaba loco no firmante no era más que un adolescente entonces había unos caballos pastando en la cancha de fútbol y me dicen ¿a qué no metes un caballo en la escuela? le dije lo meto a la dirección cabrón entonces voy traía un mecatito lo agarré y ahí voy y lo meto y todo la raza hasta la dirección y luego era una señorita ya grande la secretaria Oscar un caballo en la dirección le dije es que no quieres ser burro quieres tú no pues me chisparon porque no apareció el caballo se pendejó y levantó las patas y la chingada y tu bocón que raro un caballo que esa pendeja no había amigo estás en una dirección es que el pendejo no sabía meter reversa y quiso voltearse o sea no no un desmadre y luego no pero ¿qué te hicieron? no salió la directora ya está y una bronca Jordi porque un día esta está bien chida tenía yo 12 años pero dije fue una moto entonces que loco que me pongo a pensar yo no puedo creer estaba muy chico muy chico bueno pero otra vez regresamos a las inseguridades que quiero pertenecer que loco sí sí dice el padre eso le consta a mis compañeros de la escuela sus papás son cobardes porque los traen al mundo pero se los dejan a nosotros a los padres de iglesia o a los maestros para que les eduquemos eso es cobardía y yo que le digo me permite profe no no le digo mi papá es un militar y yo jamás lo he visto acobardarse yo más bien pienso que usted se esconde detrás de esa sotana porque tuvo miedo a ser padre de familia tuvo miedo a mantener una esposa y si hablamos de cobardes usted sí lo es y él no no macho a los 12 años el cobarde es usted y todo el mundo no ay es pinche loco está loco este güey le dijo cobarde al padre pues que me lleva a la dirección el cabrón ahí voy me dice a ver repítemelo cabrón le dije no mejor le hablamos por teléfono y papá y dígaselo usted en persona a él porque él es militar y no creo que le guste que usted le diga cobarde no pues tampoco me vas a escalar cabrón a ver habla usted no si yo la verdad si quería ser papá que se me raja pero ya me traía entre ojos y después lo del caballo pues si ahí me expulsaron ahí ya no tuve para atrás y cuando te expulsaban al otro día te sentías feliz de bueno lo hice o decías no 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 mi mamá me dijo que ni te vea tu papá cabrón te va a matar entonces había un circo en la ciudad que era de unos italianos y ahí conozco dos payasos Miguelito y Cogotito chilenos ya no ibas a la escuela porque te acababan de correr me fui con el circo a chingar a mi madre que no me viera mi papá y estaba yo en el camión ya me había hecho amigo de los payasos ya estaba trabajando con ellos como hago un chiste como hago un chiste como hago un chiste que quieres hacer un chiste y no sabes como no un chiste es un cuento corto con un final inesperado y ahí se abrió todo y empecé a escribir chistes bueno pero cuando regreso cuando ya termina lo de ya pasan los seis meses que estoy sin escuela regreso a mi casa me meten a otra secundaria ¿qué hacías en el circo? hacía de payaso este ¿te pintabas? sí me pintaba ajá hacía patiño que es el que rebota todo ¿no? si no lo sabré mira nada más me vestía de león me vestía de león me vestía de león y bueno y luego en la otra secundaria quemo un mesabanco ese no fue lo mío fue de la escuela lo que pasa es que mucho bardiz sí acababan de pintarlo y yo con el encendedor se los ponía en las nalgas y hacía que brincara la raza y tenía un encendedor y ese prendió prendió todo el mesabanco me corrieron de esa me corrieron de otra me corrieron de tres secundarias y total que la última mi mamá compró el certificado y entonces le dijo el director para acabar con la secundaria dijo el director no va a acabar no va a acabar le vendemos el certificado y mi mamá lo compró y lo me dijo vas a prepa y entonces yo no quise le dije no mamá otros seis años de prepa y entonces no tengo un amigo que nos va a hacer un favor fuimos a la prepa le decía en el güero y le dijo mira madre Luisa yo le voy a dar el certificado de preparatorio a tu hijo dentro de dos años vas a venir por él pero te voy a pedir una sola condición que que él no venga que no se pare aquí entonces seguí trabajando en de nuevo un circo y una fiesta y un equipo de sonido el certificado de prepa pues si se los damos pero que no venga que no venga o sea se los regalamos pero ya que no venga mientras él no venga porque ya sabemos que el muchacho es problemático entonces para qué lo queremos aquí oye que la primera vez que fuiste a la tele pediste hablar con el señor Fernando Azcárraga don Fernando Azcárraga ¿cómo fue? porque yo sabía que él conocía a mi papá porque eran socios del club campestre y entonces él era militar era conocido en la ciudad antes era Tampico era un pueblito y entonces yo llego a la televisora que estaba muy cerca de mi casa de la televisora y le digo al guardia oiga quiero hablar con don Fernando Azcárraga ¿de parte de quién? del hijo del coronel Burgos entonces cuando él va y le dice oiga está el hijo del coronel Burgos que quiere hablar con usted le llamó la atención al señor pásale siéntate me senté ¿qué quieres hacer? pues quiero salir a la televisión en programas órale hazme un personaje y te meto en programas los domingos entonces hice un muñeco de ventíluco yo me puse dos rayas aquí me pinté las cejas como chupito no ¿cómo se llama? el de pujitos pujitos de César Costa y Chabelo y le dije a Paco Pérez un vecino mío ayúdame haz de patiño él no quería pero lo hizo ir a huevo y entonces fuimos a la televisora y al señor le gustó ya me programó todos los domingos y así fue como yo brinqué a otro y luego ya me dio un estelar ok estás con Benito Castro asistiendo con toda esta gente vuelves a regresar a Tampico ¿no? sí vuelvo a Tampico ¿ahí te casas con Silvia con tu primera esposa? Silvia de Verde que eres mi primera esposa me da una hija hermosa Silvia Selene que como le he dicho tú siempre me has traído felicidad desde que estabas en la paz de tu mamá tú siempre me has traído felicidad siempre buena niña siempre bien portada siempre educada siempre linda porque la educó su mamá no yo y mi relación queda muy bonito con mi primera esposa porque yo he tenido a bien de nunca pelearme mi mamá me enseñó que no debías de engañar nunca a tu esposa porque una persona que engaña a su esposa engaña a su socio y a su mejor amigo y a todos porque si engañas a la persona que más amas cuánto y más vas a engañar a un socio o sea no entonces por eso te decía que eso me lo dijo mi mamá acuérdate nunca hagas sociedad con alguien que engaña a su esposa porque si la engaña ella te va a engañar a ti así que ponte buzo y la calentura que juega en esto yo nunca he engañado ni a mi primera ni a mi segunda ni a mi tercera ni pienso engañar nunca o sea ha sido 100% leal por eso y con tantas drogas y todo en medio pues aún así porque porque es que mira si tú no le pegas que es una lo peor que puedes hacer si tú no la insultas si no le dices chinga tu madre pendeja nunca lo hagan las veces que me he enojado con mis parejas una cosa que me enseñó mi papá porque puedo decir que él fue muy cruel conmigo y que él me hizo la vida de cuadritos pero me enseñó algo muy bueno me dijo Oscar nadie te va a perdonar o nadie te va a ofrecer una disculpa por lo que te hizo o lo que te dijo pero si te van a juzgar por la forma en que reaccionaste ¿no? entonces si tú le dices una mala palabra a la persona ya no va a ser igual la plática no es lo mismo que yo te diga ¿sabes qué? al mecánico chinga tu madre pendejo no sabes nada de mecánica no vuelvo a traer mi carro pues chíngala tú y métetelo por la cola no es lo mismo que tú llegues y le digas ¿sabes qué? confía en ti perdóname no lo vuelvo a hacer y no te vuelvo a traer mi carro le pegaste más por la madre eso me lo enseñó mi papá entonces si tú no insultas y si tú no agredes y si tú terminas bien tus relaciones la vas a llevar bien todo el tiempo porque el amor se acaba ¿qué me pasó? y lo he explicado con Carla Panini Carla Panini y yo estábamos bien felices de repente ella tiene un proyecto que se llama Las Lavanderas y yo tengo un proyecto que se llama El Perro Guarumo y nos vamos por caminos diferentes y el amor se va acabando se va enfriando llega un momento en que ya no éramos los mismos ya no éramos tan conocidos ya éramos como extraños no nos veíamos pero aún o sea estando casados ajá ¿me entiendes? pongo ese ejemplo te pongo otro con mi con mi esposa con esta Silvia digo con Luisa Fernanda Luisa Fernanda es la persona más valiosa que te puedas imaginar fue un estúpido pero yo siempre estaba borracho siempre estaba en cocainado y le pedía perdón yo te amo y ya no lo voy a hacer el otro día llegaba igual y ella sentía mucha tristeza es que no eres mala persona estás enfermo pero estás enfermo no puedo contigo así me voy a regresar a la parte donde donde empieza el unicornio del unicornio azul es que yo tenía el muñeco los muñecos de ventílico y me dieron un programa en Televisa Monterrey para niños que yo no lo quería el programa porque yo le dije al director que era Gilberto Marcos le dije sabes yo me gusta para adultos a mí me gusta lo de adultos lo de niños deja mucho dinero y entonces me dijo y estaban de moda de las muñequitas Bell y Beto eran parte de las muñequitas y ganan mucho dinero y luego ya vi es cierto ganan mucho dinero pero por qué por los cumpleaños es que me agarré y me di cuenta que sí me da el programa fíjate lo que yo hacía iba a una escuela primaria y le decía ¿cuántos niños tiene aquí? 300 ok si le cobramos 10 pesos por niño son 3 mil varos ¿no? ok 1.500 son para la escuela y 1.500 son para mí con esos 1.500 usted compra borradores gises pintura y los 1.500 son para mí ok parecía muy muy barato pero eran dos escuelas en la mañana y dos escuelas en la tarde o sea eran 6 mil pesos diarios entonces dije oh son 35 mil pesos por semana y entonces me empezó a ir muy bien ¿pero qué hacías? ¿llegabas a hacer el show? sí les cobrábamos 10 pesos por niño el próximo lunes va a venir Burundango y su loca te vea aquí a la escuela imagínate hasta los vecinos compran boletos ahí teníamos 500 personas viendo el show nos repartíamos la dirección y yo porque 300 era el mínimo para ir a escuelas de mil y nos lo repartíamos wow eran negociantes desde muy chiquitos todos felices y este y luego el fin de semana tenía las los piñatas y luego una noche el show de adultos porque con los mismos con los mismos muñecos a la gente le llamaba mucho la atención que en el día lo veían para niños y la noche decía tenga tu madre pon la tuya en vinagre me la cojo en el aire o sea y entonces eso les llamaba la atención en esa época fue cuando empieza el rollo del alcohol y el rollo de adicciones mis adicciones empezaron desde los 12 años pero cuando yo me hice ya muy adicto fue cuando ya empecé a ganar dinero que ya tenía yo unos 32 33 años tenía el éxito en televisión como no sé lo que te ve tenía el éxito en el bar en el unicornio tenía muchos shows tenía mucho dinero y entonces pues yo me sentía el rey del mundo y luego me dice Luisa Fernanda porque llego de una gira de Tijuana y ya andaba la cosa bien mal pero yo andaba en mi pinche viaje y había en el refri un pegote y decía lo siento esto no funcionó estoy con mi mamá ¿no es de tu segunda esposa? mi segunda esposa y entonces oye yo creí que era el refri porque decía esto no funciona me tuve que ir con mi mamá y luego pues si funciona era el matrimonio porque subo al cuarto y veo que ya no había nada dije a la madre ese tatá en el matrimonio y entonces ya le hablé por teléfono y digo no ya no voy a regresar nunca más este porque yo traía una fiesta de sota pero entonces dije con madre me quedo con una casa con alberca chingos de lana entonces empecé a agarrar más fiesta iba a un table y tú 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 y tú vengas a mi casa y las encueraba las metí a la alberca y les hablaba a mis amigos y un día que ella si otra ya hay una fiesta pero bien chingos cuando empezamos a ser tú y yo amigos ya fue muy tarde a mi ya me tocó el café se acaba el perico y las putitas dijeron yo me agarro mis calzones y me voy y se fueron y me quedé solo y entonces empezó el coco no pues ya te tu esposa se fue te dejó te llevas quiero hacer un paréntesis que tomabas que te metías que cantidades me despertaba hacía dos líneas de perico me metía dos líneas de coca luego prendía un toque me aventaba un vodka a veces con Pepto-Bismol para que no te lastime el estómago y este y un ribotril para andar ese era mi desayuno y de ahí todo el día todo el día era perico pisto toque ribotil pum 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 todo el pinche día que se siente por ejemplo la coca que se siente es una euforia te sientes muy euforico y te sientes superman hasta te vuelves prepotente y tu madras a todo el mundo eres bien chingón yo mato gente y la chinga así me sentía yo y la combinación de la coca con la marihuana con el alcohol y con el ribotril era como meter un perro y un gato adentro de un bote de basura taparlo y luego pegarle con un bate a los lados te sentías la pasabas en ese momento digo porque todo el mundo sabemos que las drogas te dan un servicio o sea en algún momento te alivianan si estás alcoholizado la coca te levanta pero yo traía un viaje y traía un trip bien mal pedo porque yo me sentía como Jim Morrison como así andaba de que si me muero voy a salir en los periódicos murió de un pasón como Morrison o sea antes en ese trip muy loco autodestructivo oye y todos los días lo mismo se te acabó en algún momento el dinero o el dinero era suficiente estaba yo en la fiesta en mi casa se fueron mis amigos y entonces yo dije ni tengo amigos ni tengo familia porque la perdí toda por mi exceso y la chica y entonces decido aventarme de un balcón en mi casa si me aventé o sea literal dijiste me voy a suicidar me voy a quitar la vida si me muero estando en el pasón van a dejar de sufrir o sea van a sufrir mañana y a lo mejor un mes pero dentro de un año o dos años van a decir puta que bueno que se fue porque a todos nos tenía hasta la madre eso fue lo que yo pensé eso en un segundo lo decides buzos papás con sus hijos lo decides en un segundo pero como había trabajado en circo a la hora que me aviento doy la maroma y no caigo caigo con el hombro y crack me rompo ¿en qué piso estabas? en un segundo piso ¿hacia la calle o adentro de tu casa? hacia una escalera todavía hasta caí en una escalera con madre ¿dentro de tu casa? dentro de mi casa y mi vecino yo mocos entonces salió el vecino a las 4 de la mañana y llega y me ve así en la escalera y me Oscar ¿por qué? yo no sentía el brazo le digo ¿qué tengo? me dice no tiene nada y la esposa viene poniendo salabata y dice ¡ay no mames el brazo! lo tenías todo volteado que todo zafado y me desmayé y luego me despierto en el hospital y está mi mánager me dice no mames ¿por qué hiciste eso? y entra una enfermera se ríe y se sale y luego entra un doctor con dos doctores jóvenes y se ríen y se salen y le digo ¿por qué se ríen? dice ¿por qué saben que te aventaste de un balcón? pero ¿dónde está lo chistoso? ¿ya viste qué camiseta traes puesta? trae una camiseta de Superman ¡no! todos los días usaban camisetas de Superman ¿cómo que? y entonces se reían porque me había entrado de un balcón con una camiseta de Superman y ahí fue que Eugenio Azcárraga estuve yo rehabilitado en mi casa cuando ya me quitan bueno ya puedo ir al canal me dice ¿te vas a Oceánica mañana? y es yo voy a pagar el tratamiento no es pregunta o te vas a Oceánica mañana o va a ir de aquí o va a ir del canal de Televisa oye una vez que estabas con las líneas de coca ahorita que decías dos líneas de coca diarias en la mañana ¿cómo te quedaba? ¿cómo era el asunto de la nariz? esto Fernando Lozano ¿sabes quién es Fernando Lozano? es un conductor de Monterrey muy querido muy conocido un día estábamos en el camerino iba yo a actuar y entonces yo ya no podía más con mi nariz estaba llena de costras y sangre por dentro pero yo había leído que se podía y ahí va que se podía entonces me dice que él no inhalaba cocaína le padecía de mal gusto inclusive y dice ya no puedes ni siquiera inhalar no te preocupes y jalé mi párpado y me aventé en los ojos yo me aventaba cocaína en los ojos lo había leído que era igual era por mucosa y pues por los ojos me metía cocaína no ¿cómo que es? es verdad es verdad es verdad algo que que no puede soportar Fernando cuando se acuerda le da mucho asco abrí el sobre al revés y se me cayó toda la coca en el baño y había orines y todo y yo fui con el dedo y dice así y me lo metí a la boca con orines y las chingadas me valió madre yo lo que quería era un perico si está bien cabrón eso de la coca no manches está fuertísimo el alcohol está bien cabrón te mandan a Oceánica y entonces dices ok ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿cómo fue estar allá adentro? ¿ya eras muy famoso? ¿cómo fue? ya era famoso cuando llegué a Oceánica y había gente importante ahí también este Oceánica realmente es una gran clínica pero finalmente para los que me están viendo la solución es solo por hoy es lo que aprendes ahí en Oceánica solo por hoy solo por hoy no voy a tomar solo por hoy no voy a usar ni nada aquel que tenga cualquier tipo de adicción hasta las harinas tú dices hoy no voy a comer harina solo hoy mañana no sé y mañana dice lo mismo y pasado dice lo mismo y cuando te das cuenta han pasado 3, 4, 5 años es lo que yo hago yo todos los días en la mañana digo hoy no voy a tomar hoy no voy a inhalar de cocaína hoy no me voy a meter un ácido hoy no me voy a meter un ribotil hoy no voy a hacer nada de eso mañana no sé pero hoy no y al otro día digo lo mismo y tengo 23 años así cuando llegas adentro de Oceánica desde el principio ibas por tu propio pie o ibas un poco obligado porque si no te iban a correr eso que estás preguntándome a nadie se lo he contado y te lo voy a contar a ti a muchas personas dicen que yo salí de 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 las adicciones por mi fe en Dios algunas otras personas me dicen que yo salí de las adicciones por el amor a mis hijos en realidad Jordi fue mi ego esa es la verdad fue mi ego cuando yo estaba sumido en la peor de mis drogadicciones y Eugenio Azcárraga me dijo si tú no vas a Oceánica te corro de Televisa ahí me cayó el 20 dije el artista que vive adentro de mí nunca va a llegar a donde yo quiero por culpa mía hay dos Oscars Burgos uno es el artista y otro es la persona y la persona le está metiendo zancadillas al artista y ese artista es el proyecto de vida desde que estoy chico peleé contra mi papá peleé contra la escuela peleé contra todo y ahora soy yo mismo el que lo está truncando entonces si yo quiero que mi ego se satisfaga con éxito dinero y fama tengo que dejar las drogas y tengo que dejar el alcohol ok wow pues gracias por la confianza porque porque si las demás opciones suenan mucho más románticas o más lindas o más no sé si maduras pero bueno más políticamente correctas pero la que más te movió fue esta claro el ego o sea es tanto mi ego es tanta mi ambición a ver a Oscar Burgos el artista donde yo lo quiero ver yo soñaba con ser Tintán yo soñaba con ser Cantinflas yo soñaba con ser John Lennon ¿no? pero cuando iba a llegar si todo el tiempo estaba pedo y drogado entonces este yo creo que Oscar Burgos la persona habló muy serio con el artista y le dijo quítate que tenemos que arreglar esto oye ¿y a quién crees que en todo cuánto tiempo habrá sido adicciones fuertes? o sea me imagino que ya que ya había un problema como de los 22 años a los 40 fueron como unos 18 años casi 20 años y en ese tiempo ¿a quién crees o a quién viste más lastimado o que lastimaste más? definitivamente tu pareja porque a tu mamá tu mamá te va a querer siempre y tu mamá te va a querer como tú seas pero la persona que vive al lado de ti o sea tu esposa es la que se lleva toda la bronca y nosotros tenemos un problema Jordi los hombres creemos que tu esposa es tu mamá y que está obligada a amarte así como tú seas y eso no es cierto o sea eso es mentira tu mamá si está obligada a amarte pues ella te trajo aquí lo que así seas un asesino te va a amar pero tu esposa no y entonces el alcohólico se volvió como un bebé ay protégeme quíreme estoy enfermo no se haga pendejo y aliviánese porque la que más sufre es tu esposa o tu novia y tus hijos Silvia Oscar por ende porque si tú ves a tu mamá que tu papá la tiene llorando y que no llega y luego todo 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 va ahora hay quien a mí no me pasó pero hay quienes también por estar en la borrachera pues no trabajan no iban a su casa afectas a tu familia y una vez que te rehabilitas y sales le pediste perdón a tus hijos esa es parte bien importante yo salí yo le pedí perdón a mis dos ex esposas le pedí perdón a mis hijos le pedí perdón a mis amigos les pedí perdón a todos los que había ofendido pero no solamente es pedir perdón es realmente cambiar y demostrar que ya no eres ese monstruo al que le tenían miedo y ahora todo el mundo me dice no pues tú ya eres otro pedo oye y te pediste perdón a ti si lo hemos lo hemos trabajado mucho Jordi que pregunta no es que pedirse perdón y luego saber si te perdonaste o no es que a veces hay preguntas que van directo al corazón ese entró directo al corazón este estamos en ese proceso porque si créeme que hay cosas que me perdí yo no puedo dejarme de recriminar que no fui esa persona que hubiera sido cuando mi hija estaba chiquita y ese tiempo ya pasó y no hay para atrás y eso aquí me cala está bien cabrón que prefieras irte con tus amigos a agarrar el pedo que estar con tu hija vas a Tampico a visitar a tu hija y te vas con los amigos en vez de estar con tu hija no mames pero pues eso que puedo hacer pues me da mucho gusto saber que lo estás trabajando porque digo si ya todo el mundo le pidió perdón a todos si ya se alivianó con todo si ya trató de ser lo mejor que pudo si ya acepta porque también pocos hombres aceptan si mis primeros dos matrimonios los madreé por esto y esto y esto entonces güey ahora perdonarse a uno que eso es lo que somos todos o sea seres humanos y lo que te hace ser humano es equivocarte o sea equivocarte porque eso nos diferencia nos diferencia de los animales y te hace vago aprendes calle y si no aprendes calle para este negocio se necesita calle te voy a platicar una historia bien chistosa un día estoy en mi casa y suena el teléfono a las dos de la mañana el gerente de mi bar oye Oscar hay aquí unas personas que dicen que son de la maña así le decimos en Monterrey la maña es la la maña es el crimen organizado hace poquito alguien me dijo no estos son de la maña y yo que maña y me dicen maña maña y yo que maña ya sabes no te hagas y yo no entiendo lo que me hablas hasta que me dijo pues narcos y yo ah ok la verdad no sabía o malitos les decimos malitos allá en Monterrey o les decimos en la mañana están muy groseros Oscar pero que pasa que quieren unas alitas y ya está ya se fue el chef ya está apagada la plancha Oscar tienes que venir tan mal pues ahí me pongo mi mezclilla y mi camiseta y ahí voy en el camino como lo resuelvo como lo resuelvo llego habíamos trabajado en algunos shows en el 2011 estaba muy fuerte el problema de los carteles y hacían fiestas y nos invitaban íbamos de show no puedes decir que no diles que no a ver si te animas y los habíamos visto pero no los conocíamos y pensaba que nombre puedo decir para que ellos se espanten ¿qué hago? entonces llego a la mesa y me dice ¿pasó compadre? digo nada pues es que me están diciendo sí güey te hago un desmadre pero es que está cerrada la plancha mira compadre o me hacen las alitas o ahorita llamo y te hago un pinche desmadre y le dije vas nomás que yo le voy a hablar al mío y si el mío es más riata que el tuyo no te la vas a acabar compadre márcale cabrón y los vatos le dicen no 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 güey la chingada no ya se acabó el pedo ya nos vamos y se fueron y entonces me dice me dice mi gerente ¿y a quién le ibas a hablar? a nadie no conozco a nadie no mames eres muy temerario sí o sea a ver llama a rara que le hagas a papá a ver si se atreve a decirle que no tiene valentía como así le voy a marcar el mío esa vez que yo le dije al padre va padre y yo le marco a mi papá y usted le dice dígale cobarde en el frente y yo decía mi madre que le hablo me va a andar por un pinche tubo no tenías mucho valor yo llego yo llego al antro este y me dice pues a ver te armo un desmadre cabrón ahorita quiero mis alitas le digo ¿cómo fue unos nuggets en McDonald's? no la librera la librera ahorita me hubo en chinga y se los traigo pero qué interesante venimos o sea bien escándole y luego entonces dije debo tener el nombre de uno de ellos y entonces un día estamos en un evento y digo oye estos son son maña sí se ve era el cumpleaños de la esposa pero se veía se veía que era maña entonces ya me hago amigo de ahí que me contó todo y le doy precisamente el teléfono para en caso de cualquier cosa agarra la onda sí pero ¿por qué? tú no tienes problemas Burgos no le digo pero luego hablan y te quieren extorsionar ninguno ninguno de la maña te va a hablar para extorsionarte si queremos venimos por ti Burgos vamos por ti que chingos te vamos a hablar por teléfono eso es puro pedo nunca vaya a hacer caso cuando te hablan por teléfono es como es otra rama de otro negocio que no somos nosotros son del penal ok ya me quedé entonces no no güey a ver Oscar si yo te quiero levantar te voy a hablar por teléfono o voy por ti a tu negocio no pues vas por mi amigo pues sí cabrón ok entonces suena el teléfono en mi casa estaba yo estaba viendo la tele a gusto cuando todavía había teléfono porque ahora ya nadie tiene teléfono en su casa y voy y agarro el teléfono esto está pasando hace como 10 años y entonces me dice oye hijo a tu pinche madre ya sabemos que que nos pusiste ya sabemos que eres el perro guarumo ya te cuenta y le digo oiga y me empieza mi cabeza a girar y me dijeron que madre que la chingada y le digo ¿sabe qué? mire necesito que no, no, no ya me acordé era mi celular porque le digo mi teléfono se va a quedar sin pila le voy a dar el teléfono de la casa para que me marque directamente a la casa porque no me vayas a acordar no, no, no señor no, me voy a quedar sin pila ¿tiene usted una pluma en la mano? sí pues métetela por el culo y ojalá que no sea de verdad ojalá que sea como de nada y le hablo oye fíjate que me marcaron ahorita y dice Burgo ¿cómo te dije? no pasó nada no son extorsiones pero me sentí bien a gusto oye ¿cómo empezó el perro guarumo? estábamos en una junta en la televisora y yo yo estaba en Televisa Monterrey y me dijeron sacaste un personaje Maciel Maciel es un un chico del Light que no acepta hacerlo es de Closet y luego sacaste a Tartán que es como un cavernícola entre Tarzán y un cavernícola pero ya ahora necesitamos un nuevo personaje o sea ya ya está bajando ajá está bajando ya sabes de eso está bajando así hemos vivido los últimos 30 años sí exacto y entonces ok llegué a la casa prendo la tele y veo un par de tontos de Jim Carrey y era un par de idiotas sí ajá y están en una van con unas orejas de perro dije un perro un perro guarro entonces me senté y empecé a escribir es un cuate que llega es un maestro de escuela que va a dar clases le dan la salida temprano llega a su casa y encuentra a su esposa teniendo relaciones sexuales con su mejor amigo entonces él como su mejor amigo le pone se va a agarrar el pedo y ve una veterinaria donde solicitan un tipo que se vista de botarga para anunciar la veterinaria pero él se roba el traje porque ya no va a dejar de tomar y no quiere que sus alumnos sepan que su maestro es el que está borracho dentro del traje y me puse a escribir la historia que pinche lo que eran y pero necesito un amigo la gata y la gata era mi valet parking al otro día güey le digo oye gata de la casa de Oscar Burgos de mi bar de comedia y no como cree yo no le hago eso güey nunca salió de la tele ándale cabrón pero por qué pensaste en él por su forma de ser porque era barrio y el perro necesitaba ser barrio entonces necesitaba alguien que hablara como él que fuera como él y total de que lo cité al otro día llegué a la televisora les platiqué el personaje y les platiqué del cholo me dijeron no ni el cholo ni un perro que es marihuana y que es borracho y que es ratero no dame oportunidad un día por favor te lo suplico mañana vengo lo hago y checaban los ratings de minuto a minuto si sube el rating ya chingue va entonces le digo gata necesito que eso y al otro día llega vestido de traje o sea con corbatita de saquito le digo no cholo tus tirantes tu paliacate pues lo trae mi primo en el carro pues vamos se vuelve a cambiar como él era salimos a escena hacemos nuestra rutina y una vez que termina este el director del género de producción es que puta madre es un cholo güey como muchos hay en Monterrey es un chino no era normal en ese momento ver un cholo y dice y esa música colombiana es lo que le gusta a la banda pero aparte el perro de marihuana pero él es rehabilitado el cholo es rehabilitado entonces esa es la contraparte y al otro día llegan los ratings no es así pero teníamos comúnmente cuando los ratings eran diferentes nueve puntos diez puntos y ve pum picos de veintitrés no la gata era un madrazo pero un madrazo y no le dio de ser valet parking enfrentarse a la cámara lo hizo bien le encantó le encantó y le dije el domingo voy a hacer una ensalada de chistes y vas a ir conmigo a contar chistes y te voy a pagar llegó y le entendió perfectamente al negocio me dijo y si yo adentro vendo cosas porque mira son treinta niños le dije gata tu banda véndenla cuánto te cuesta la banda te ha de costar tres pesos la pincha tramo lo puedes vender en doscientos entonces pum y empezamos a hacer negocios pero fíjate lo que son las cosas en ese tiempo estaba muy difícil la situación y él era de una colina muy brava de allá seguramente uno de sus antiguos enemigos se enroló con el crimen organizado y aprovechó su fuero para cobrar venganza de algo que la traía con la gata porque realmente él era rehabilitado ya no traía problemas de nada pero cuando había estado joven se había peleado a balazos se había peleado con navaja entonces seguramente traía ¿cómo fue? digo porque asesinan a la gata lamentablemente lo asesinan fue muy difícil ¿cómo fue para ti? ¿cómo te enteraste? ¿cómo fue ese día? estábamos él y yo en la televisora habíamos terminado de grabar eran las 7 de la noche el programa era de a la edad de 4 a 6 el programa y entonces está Reik el de Elefante el ex cantante que es cuaderno mío nos decimos primito primito hola primito porque es de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y le digo mira te presento a la gata y ah no yo sé quién es usted yo lo admiro saludamos y yo me quedo con Reik y él me dice ya me voy estamos en la banqueta de Televisa de Monterrey y le digo mañana salimos a las 2 de la tarde para Piedras Negras porque en Piedras Negras ya es una hora más acuérdate que los gabachos van una hora adelante entonces aquí son las 2 allá son las 3 entonces a las 2 vamos a salir sí está bien se va caminando oye no sé qué me dice Reik no pues vengo a una entrevista bueno nos vemos adiós me subo al carro y en eso llega la policía del canal me voltean mi camiseta al revés y me meten así corriendo al canal a noticias pero en el camino o ya yo mucho ruido y la chica y yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? la gata la gata ¿qué tiene la gata? lo acaban de levantar no, no, no yo me quería frenar no, pero puedes frenar no es cierto él está afuera lo acabo de ver no, lo acaban de levantar no es posible yo lo acabo de ver lo acaban de levantar cabrón entonces ya me quedo en la oficina y llega la policía y empiezan a hacerme preguntas los policías son muy listos desde un principio sabían que yo no sabía nada estaba en la pendeja total y me empiezan a hacer muchas preguntas de si yo sabía que él anda en esto ¿no? pum 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 empiezan a hacer muchas preguntas al cabo como de unas ¿qué te digo? siete, ocho horas que estoy yo ahí en Televisa ah, no juegas sí, no, no, un chingo este aparte no me querían dejar salir de Televisa lo mismo de seguridad pensaban que me iban a levantar a mí y me dice la policía tú no tienes nada que ver o sea es un problema de él este le digo jefe seguramente me van a pedir un rescate dice no no esperes nada no güey me fui a mi casa llore, llore cabrón ¿ahí todavía no sabías que había fallecido? y yo estaba esperando que sonara mi celular que me dijeran a ver cabrón queremos tanto dinero algo ¿no? y así toda la noche y ¿qué sabe? nada y la madre a las seis de la mañana me toca la puerta mi asistente este es mi muchacho Roberto Espinosa esa noticia retumba en mi cabeza me dijo ya he encontrado en el cuerpo pasa madre y piensas ojalá no sea él ojalá se hayan equivocado no ya ya no había nada que hacer y ellos mismos me sugieren que que no vaya al entierro que no vaya al sepelio me me dijeron que iba a hacer un circo no no iba a poder estar ni con los familiares iba a hacer un circo y así fue querían que fuera para tomarse fotos conmigo supieron lo que estaba yo sufriendo en ese momento y este no pude estar con él no me pude despedir de él no pude decirle cuánto lo quería yo ardí ahora oigo la canción de los Beatles la nueva la has oído now and then dice la canción yo sé que todo fue gracias a ti y sin ti no lo hubiera logrado y a veces pienso que volvamos a empezar y a veces pienso que estuvieras para mí y yo para ti y muchas veces pienso en ti muchas veces pienso en él y cuando estoy haciendo gira y estoy en Estados Unidos y veo que tenemos mucha gente enfrente de nosotros y volto al cielo y le digo gracias una vez más gracias gracias por todo lo que me has hecho ganar lo que me has hecho tú hiciste al perro tú le dijiste cómo hablara tú le dijiste qué hiciera tú hiciste al perro yo nada más te di la idea principal y luego no disfrutó de nada fueron como ocho meses ayudé a su esposa mucho tiempo a Sonia porque se le era el sustento de la casa le daba una mensualidad Carla Panini y yo le dábamos una mensualidad y un día Sonia eres una chulada Sonia me habló y me dijo señor Burgos ya no me manden mensualidad porque acabo de conocer a una persona y y voy a formalizar con él o sea bien honesta adoro a sus hijas tres hijas hermosas que ya no las ha vuelto a ver la gata tenía un futuro enorme Jordi enorme me habían hablado de la producción donde estaba Carmelita Salinas haciendo con el Cuauhtémoc Blanco le hacía de bombero y querían que fuera el compañero bombero de Cuauhtémoc Blanco imagínate no no la gata iba para arriba cabrón y este me enseñó muchas cosas me enseñó este me acuerdo cuando estábamos porque yo yo lo conocí a la gata cuando éramos drogos los dos luego me arrabilité y yo lo jalé a estar con él y llegaba yo y ¿qué? ¿qué? se me ponía yo ¿qué de qué? mira y volteaba y pum la mano en el cuello nunca voltees para atrás pendejo ¿te fijaste que cabrón que no volteé? ¿te fijaste? todo el pinche barrio de Villacuapa Villacuapa me respalda bien vago el cabrón no no vago nunca discutas con las manos abajo ¿por cómo discutas con las manos abajo? no te entiendo discute así discute así si te pegan aquí estás ¿cómo con las manos abajo? wow pues que que fuerte caray que fuerte como dices tú algo que hoy pues es un personaje que sigues haciendo porque realmente ha sido muchísimo trabajo de muchas cosas es un personaje muy icónico y muy importante el pato resulta que me quedo sin la gata y me dice Memo del Bosque chingas que el programa de televisión es una vulcanizadora ah no me dice ¿qué vas a hacer con tu programa de televisión? le voy a hacer una vulcanizadora y voy a usar un vulcanizador y voy a usar un actor que se llama Luis Carlos Martínez el pato y ahorita trae a Tito el ranchero que es un madrazo que un día me metió en un pedote porque estábamos en televisión abierta y estábamos en vivo y le digo no es elegir pato vas a decir un piropo pero no puede ser pelado el pelado empezó que eran malas palabras y me dice no no va a estar pelado está bien es televisión abierta pato sí sí y luego ya sale la modelo y le digo a ver Tito usted tiene un piropo para la muchacha y dice como habla como ranchero qué bonita chamaca cómo me gustaría que fueras refrigerador para meterte hasta los huevos dije no como dijo no hay grosería no y este último muchacho Pepe Lara que es el que está trabajando con el perro empezó en la calle y lo veo le digo oye muchacho traes mucho talento no te gustaría trabajar en la televisión sí y entonces estamos en el camerino y me dice ya como la semana llega todo nervioso me dice oiga ¿es cierto que usted lo madrió cepillín? eso también le quiero preguntar por eso nos dimos de madras y le digo no es lo mismo me madrió cepillín a que nos peleamos y nos dimos de golpes porque le pegué muchas veces con mi cara en su mano y me dice usted sabe que cepillín no tenía tres dedos en la mano izquierda Pepe que cepillín no tenía tres dedos en la mano izquierda dice no tenía cinco y dije esto es lo que quiero un güey que pueda madrear sin que te sientas ofendido ok me quedé prendido con lo de cepillín sí ¿qué pasó con cepillín amigos desde antes sí no a ver cuéntame por más yo la verdad respeto mucho bueno yo creo que todo el mundo respetamos mucho cepillín tuve la oportunidad de hacer una de las últimas entrevistas que lamentablemente le hicieron y digo lamentablemente porque bueno no esperábamos que fuera a partir tan rápido porque a pesar de ya no ser joven tenía muy buena salud pero muy grande tampoco sí la verdad nos tomó por sorpresa y yo pues le tenía o le sigo teniendo una gran estima porque nos dimos de trencazos pero no eso impidió que volviéramos a ser amigos y que le lleváramos a todo dar aparte de que me ayudó mucho en un problema que traía yo ahí en redes cuando se topetearon la familia Luna y los Panini y a mí me traían en medio en la bronca bueno yo más del lado lógicamente los Panini pues es la familia de mi hijo y este y entonces él él intercedió por mí dio la cara públicamente que está bien difícil y aparte me habló y me dio consejos y eso pues es de cuates claro y qué pasó por qué se pelearon bueno ahí te va lo que pasa es que el anda ya ves que luego cuando te mueres el anda te da una lana pero ya ves que luego cuando te mueres no fíjate no 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 en los que les da por morir y les da el anda una lana pero mi amigo César San Miguel no firmó una carta de responsiva entonces el anda no le quería dar ni se lo dieron el dinero a su viuda porque él no dejó dicho que se lo dieran a la viuda entonces ese piñín estaba metido en la directiva de landa y él me podía hacer la palanca para que hombre le dieran a su viuda su dinero entonces lo fui a buscar a su casa y empezamos a agarrar fiesta y yo más fiesta que él porque él no tomaba pero ese día si tomó él no tomó yo estaba tomando o sea el que estabas al cepillo eras tú y yo y yo empecé a regar y empecé a decir cosas que le molestaron y en una de esas que ya lo lo harté porque le dije ay ya no mames deja de estar presumiendo chingaderas y él me dijo es mi casa y si yo quiero presumir presumo le dije sí pero ya bájale de huevos bájale de huevos y pum que que pues pum pa se finge también era regio no si no regio y tú y total que este inventaron los tres primeros chingados con madre y luego o sea pero a ver dónde estaban estaban sentados en la mesa en la sala de su casa en la sala de su casa estaba él con unos amigos y este ¿estaban sus hijos? no los hijos no estaban no este que la viejo a toda madre con sus hijos sí nosotros también los queremos mucho y yo también los quiero mucho el caso nosotros los queremos más yo tengo más tiempo de conocerlos oye el caso es que nos dimos de madras y duramos un rato sin hablar ni nada porque ese día pum pa pum pum y me corrió de la casa pero una vez que se empiezan a dar trancasos ¿quién le ganó a quién? yo ya no me acuerdo bien porque aparte de que yo andaba pedo se me vinieron encima varios porque él estaba con unos amigos y yo iba solo el caso es que como pude me quité los chingados acuérdate que yo ¿y si daba cabrón cepillín? yo era vago de colonia ¿no? y este y entre varios me pionieron pero no me alcanzaron a pegar a mí me las quitaba el caso es que me dijeron es que perdón perdón que incluye pero es que no me puedo imaginar los cepillinos cosas así como que se daba a ver amiguito a ver cabrón papi ¿y por qué? el hijo de puto no me imagino hacer en ese modo y me encontré una manopla y yo pum pum en los huevos o se armó fíjate que quiero acordarme cómo fue la revolución Luca el caso es que yo para cuando me acordé llegó uno de los empleados de la casa y me dijo ¿sabe? váyase porque el señor ya fue por la pistola y dije ni madre agarro el carro y pum salí hecho mal pasaron como dos años y un día estoy en un evento qué bueno que no pasó nada ahí porque me quedé pensando así como uy Oscar Burgos ¿qué pasó? lo mató cepillín ay cabrón o sea lo mató cepillín o sea dantesca no no pasaron como dos años y estaba yo con este Arturo Carmona y de repente veo que viene cepillín estábamos en un evento te digo de Televisa están inaugurando un salón de no sé qué mal y veo que viene caminando cepillín con sus dos hijos y le dije a Arturo Carmona sí va a haber madrazos traigo pedo con estos güeyes me haces el paro y dice ¿qué hago cabrón? ya estamos aquí Arturo es muy amigo mío y llega cepillín se me para enfrente y me dice invítame a tu programa le digo sí y me dice ¿cuándo? le dije mañana y al otro día estaba en mi programa y están amigos como siempre ¿sí? pero qué chingón porque de repente los hombres podemos resolver las cosas y dices como ya nos madreamos ya tal ese día fue pues las copas tal ya todo bien me dijo mañana estoy en tu programa ¿a qué horas empiezas? le dije a las cuatro voy con mis hijos es tu programa es lo que tú quieras y llegó se va y me dice Arturo pues no que iba a haber madras le digo estamos locos los dos llego a Televisa y le digo a Eugenio Escárraga porque Eugenio sabía de mi pleito con Cepillín ¿qué crees? Cepillín me lo tope ayer ¿y qué pasó? se me paró enfrente y me dijo invítame a tu programa ¿y qué le dijiste? que sí eso habla bien de ti pero va a venir de madrazo no 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 dijo eso habla bien de ti que no eres rencoroso le digo no además es rating o sea Cepillín Cepillín va a levantar el rating pero nada y eso ya pasó ¿volvieron a hablar después? y en un programa hicimos un programa muy divertido y al final me dio algunos consejos mira yo quiero que haz esto porque él sabía mucho de producción me gustó lo que me dijo y me dijo y debíamos de vernos más seguido y nos vimos más seguido ¿cómo fue cuando te enteraste de la muerte de Cepillín? me habló mi sobrina Elsa Burgos Elsa Burgos y me dijo te tengo una mala noticia prepárate porque esto te va a doler y tu amigo Ricardo González ya no está con nosotros y pues claro que me empecé a llorar y este y me dijo cosas muy bonitas de él que él le había dicho a ella de mí o sea porque también era amigo de ella y este Ricardo dijo algo muy bonito fíjate le dijo y también se lo dijo a los hermanos Belts los dueños del circo Belts este les dijo Oscar hizo el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y el 10 no se brincó ningún número ¿cómo? para llegar hasta arriba ah que chingón esa fue una descripción muy bonita que siempre la tengo aquí en mi corazón o sea Oscar hizo el 1 no se brincó ningún número dijo de las partes has trabajado muchísimo como lo dijiste desde un principio para llegar a donde estás hoy ¿cuál ha sido la parte que más has disfrutado? ¿qué parte es la que más has disfrutado tú? soy muy feliz Jordi soy muy feliz y yo le digo a Caro Caro cuando yo no tenía ni un 5 y estaba en ese cuartito chiquito que pagaba mil pesos al mes que tenía un pequeño calentador eléctrico que no lo podía perder todo el tiempo porque salía muy cara de luz yo era muy feliz y cuando tenía mucho dinero no era feliz pero cuando yo vivía en ese cuartito estaba enamorado y ahora estoy enamorado cuando estás enamorado eres feliz aquí te lo hacemos delicioso había un muñeco por ahí sin cabeza yo vivo solo o sea en conclusión tengo muchos libros es interesante estar dentro de un castillo aquí se cerraban los tratos de los diputados no te luzcas se apretó las cámaras ya pico estamos en Maastricht estoy en Buenos Aires y yo estoy ahorita aquí en Whistler Canadá a ver el día explica tú como el de Whatsapp muy bien hay que tener mucho cuidado porque ya les dije que en esta cocina exactamente en ese lugar donde está Mona fue donde desayunó antes de que se lo echaran visita nuestro canal de vlogs y suscríbete ahora está muy divertido que aprendizaje tienes de la vida eres una persona con mucha pues con mucha cultura emocional con muchos aprendizajes nuevos has dicho cuatro o cinco frases en esta entrevista que se me quedan fantásticas así ok hay razón aprendamos esto aprendamos el otro ¿te has dado cuenta de toda esa curva tan interesante que has tenido? hace rato te decía que la vida es eso que sucede mientras estamos ocupados haciendo planes y no nos damos cuenta de que es lo que está pasando ¿no? lo que sí podemos hacer tanto tú como yo es que todo lo que hemos vivido poderlo contar para que los chavos lo aprendan y lo usen ayer hablaba con Cesarito tengo un hijo adoptivo Cesar San Miguel ah pues el hijo de mi mejor amigo ¿pero cómo fue? ¿por qué adoptivo? porque estábamos hablando un 22 de diciembre su papá y yo él era mi concuño ambos estábamos casados con dos hermanas y esa noche le dije si yo me muero júrame que vas a hacerte cargo de mi hijo y si tú me mueras te mueres yo te juro que me hago cargo de tu hijo y a los dos días se murió ¿cómo crees? es un accidente automovilístico no me digas y cumplí mi palabra la he cumplido fielmente y estoy muy feliz con Cesar es un hijo adorable que amo profundamente ayer le daba una pequeña lección le decía es todo lo que aprendemos con el tiempo hijo con el tiempo aprendí que la diferencia entre ser entre vivir bien y vivir mal es de un peso hijo la diferencia es de un peso ¿cómo de un peso? sí hijo si gastas un peso más de lo que ganas no vas a vivir bien y si gastas un peso menos de lo que ganas vas a vivir bien esa es la única diferencia hijo pero eso lo aprendiste con el tiempo ¿no? como lo que dijiste ahorita con amor que interesante eso es cuánta gente tiene mucho y la pasa terrible cuánta gente no tiene nada y es extremadamente feliz todos como que aspiramos a tener esa carrera esa persona esa pareja ese dinero esa cantidad en el banco ese viaje y te das cuenta que no fue lo que te hacía más feliz pero hasta que no lo ves y lo vives entonces te das cuenta no, no era esto y entonces empiezas a regresar a qué fue lo que más feliz me ha hecho y lo bonito es que con base en los recuerdos que tienes anteriores ya cuando lo identificas es ok entonces ahora puedo vivir mi vida a partir de ahorita distinto y ver que estos momentos son los que voy a recordar toda la vida no el restaurante mamón al que entraste no el momento donde está riendo tu amiga o tu hijo o alguien se cayó o nosotros como equipo nos morimos de la risa porque alguien la regó en algo y esa risa es que te vas a llevar toda la vida ese momento oye eso es lo que te lleva exacto es lo que te llevas lamentablemente aquí en esta historia pues bueno también tiene que ver la vida y la muerte lamentablemente en este caso por una enfermedad y fue pues la muy lamentable situación de lo de las lavanderas pero especialmente y digo muy lamentable primeramente porque una de ellas ya no está aquí eso yo creo que independientemente de todo lo que hay alrededor que puede ser cada quien puede hacer su propio juicio o interpretación lo más importante es que una de ellas ya no está aquí pero platícame cómo empezó cómo empezó el proyecto talentosísima estábamos en un programa que se llamaba el club del que te he hablado de cuatro o seis de la tarde y entonces en el camerino llegaba Carla Luna a arreglarse para ir a dar el pronóstico del tiempo y en ese ratito que ella y yo platicábamos me daba cuenta que tenía una simpatía nata y entonces la vi dando ya entró a dar el tiempo y yo vi pues esta muchacha no está diciendo más que lo que le dicen o sea cómo está la temperatura pero no está sacando nada de su creatividad y la chica es muy ingeniosa y es muy creativa porque aquí en el camerino me he podido dar cuenta todo lo que me platica lo platica muy chistoso entonces hablé con su director de noticias y le dije oye dámela déjame llevármela al programa del club y pues muchachas guapas que en el clima hay muchas pero que tengan talento y que tengan espontaneidad hay muy pocas y este muchacho trae comedia entonces me dan chance de llevármela a mi programa y empiezan quitándola de lo del clima la quitaron del clima le pusieron a otra chica y a mí me dieron a Carla Luna y empecé a ver que hacía una química tremenda con Carla Panini y entonces las ponía a hacer juntas menciones las ponía en las secciones Carla y era tu esposa ¿no? todavía no lo era era mi novia no todavía ni mi novia era en ese momento todavía no ni siquiera empezábamos cuando me dice el canal oye ¿sabes qué? necesitamos hablar de Big Brother dije no ya todo el mundo habla de Big Brother no es lo mismo todos programas pero es que viene de arriba la orden entonces llegué a mi casa y me puse a pensar voy a hacer a dos muchachas que estén en la azotea de una casa lavando la ropa y contándose lo que vieron ayer en Big Brother entonces ya no es igual que todos los noticieros y le dije a la gata gata enséñales a hablar como las chicas de los cholos y del barrio muy popular de Monterrey o sea ellos dos no sabían bailar así de Colombia loco y tal porque yo las veía ya no todo se lo enseñó la gata que como hablar como vestirse yo les había dicho que se pusieron una peluca y un mandil pero la gata le dijo no hay una bandita y unos tenis así pero haz de cuenta yo siempre les he dicho yo escribí la canción pero la cantaron bonita porque cuando yo les dije van a hacer esto son dos chicas que están lavando ropa en el techo de una casa de un edificio y se están contando lo que pasó ayer ayer pasó esto y eso y eso entonces me di cuenta que tenían una química tremenda y dije oh esto en bar me va a dejar dinero entonces si llegamos a cuatro bares entonces les dije vamos a montar un show y ustedes van a hacer yo les voy a decir que van a hacer que chistes ellas cantaban muy bonito entonces van a entrar primero como ustedes cantando una especie de van a meter a la gente al ambiente y luego va a irse a vestir una de la bandera y luego va a ir la otra y van a hacer como las banderas pero cuando cerraban el show con las banderas dije no este es un error tienen que estar desde un principio o sea la gente va a querer ver las banderas entonces les armé el libreto de las banderas y fue un madrazo me llenaban mi bar hasta el chongo hasta que llegó un momento en que ya me llenaban el circo me llenaban el bar ¿ahí ya te estabas enamorando de Panini? ya ya en ese transcurso fue que me enamoré y me casé y todo este porque estuvimos siete años en ese programa y ella entró como al segundo año del programa este pero tenían una química tremenda o sea el chiste que yo les decía lo hacían garras lo lo vestían y lo hacían formidable entonces yo les decía unas cuantas cosas del libreto y ellas se agarraban a hacer todo cuando me las traigo a guerra de chistes con el borrego y las ve me mueve el bosque dijo no mames es una mamada y les puso el programa yo me acuerdo además pero además de que eran divertidísimas yo me decía las groserías porque esta sí de la palabra de B para arriba todas o sea yo nunca había visto creo que algo así en televisión más que Acapulco Short que me había impresionado pero era una tras otra y eran muy chistosas entonces como la gente que sabe si groserías y se le ven bien esa parte Jordi me lo decían Oscar pero están muy peladas en bar ese va a ser el éxito de que no hay mujeres que digan eso allá arriba del escenario ese va a ser el éxito van a ser muy peladas y van a decir todas y ellas porque son cristianas y la madre las dos Panini todavía no lo era pero Luna sí y a convencerlas pero aquí estamos hablando de un negocio sí y se dejaron caer o sea no hablaban así cuando echaban desmadre ellas solitas no no hablaban así de hecho Carla Panini no dice mal las palabras pero el personaje lo ameritaba ok y llegan a telehit y la rompen y un día nunca se enojaban entre ellas digo en esta época donde todavía no había los problemas más serios así oye te pasaste o sea como todas las amigas pero lo de siempre lo que te peleas con tu pareja que a lo mejor no te gustó como dijo algo y mañana lo es mejor pero y luego como son mujeres hormonalmente pero no no siempre eran muy buenas amigas hacían muy buena pareja ok de acuerdo entonces les empieza a ser muy bien todo perfecto y ¿qué pasa después? yo creo que como yo vi la historia yo descuido a Panini ella se aleja sentimentalmente de mí y yo de ella de hecho tenemos una plática de que ya no estamos igual más vale que nos separemos antes de que nos empezamos a hacer cosas que nos puedan lastimar ya tenía a tu hijo Gabriel ¿no? ya tenemos a Gabriel y hasta donde yo sé parece que ya también Luna tenía pareja o algo así o sea no me sé muy bien la historia porque no quiero meterme en ese tipo de cosas lo único que sé es que sí hubo un rompimiento entre ellas y que sí llegó yo hablé con Luna y le dije es una franquicia que les deja 280 mil pesos por show hagan como Viruti Capulina no se hablen pero sigan arriba del escenario ¿así era Viruti Capulina? sí en un tiempo sí fue hicieron como dos o tres películas sin hablarse este pero pero como mujeres es más difícil que como hombres como hombres es más fácil trabajar aunque estés enojado las mujeres es un poquito más difícil lo único que yo sé es que fueron muy buenas amigas y después se enojaron y se separaron y que y que estaban ganando mucho dinero cuando estaban trabajando juntas tú me dijiste hace rato que que tú siempre has sido leal con tus novias a excepción de todo el asunto de adicciones y problemas que tuvieron que la lealtad de infidelidades no existía y te sentiste tú con alguna parte de infidelidad no no Jordi o sea realmente había terminado todo yo nunca sentí que me pusieran el cuerno porque ya habíamos terminado o sea yo nunca sentí que hubieron infidelidades de su parte por eso somos tan buenos amigos pero no tengo ningún problema cuando empezó la situación evidentemente de si el engaño de si había estado se había metido con el esposo de ella de la enfermedad de Luna en fin toda esa situación tan complicada tú cómo te sentiste tú cómo recibiste todo esto cuando no tienes talento te agarras de de algo para hacer ruido Carla Luna tenía mucho talento ella no las hermanas ni los hermanos ella entonces pienso que han usado el nombre de Carla Luna para sacar dinero de las redes pero se les ha ido acabando 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 ni creo que a Luna le hubiera gustado todo lo que pasó porque ella era una lindísima persona naneta era una bellísima persona y no corresponde como se han portado a como era ella porque ella perdonó volvió a ser amiga fue otra persona la que hizo todo esto para que la vuelten a ver pero ya la dejaron de volver a ver porque cuando no hay talento no hay talento ¿cómo te salpicó a ti todo esto? en cuanto a redes en cuanto a situaciones emocionalmente me fue de la madre de la madre de la madre y mis amigos como César Lozano que siempre que tengo problemas lo busco lo quiero mucho es una bellísima persona uno de sus consejos fue ya no hables porque cuando hablas perjudicas a todas las partes ya no hables entonces ya me hablaban y yo decía no yo no soy entrevista yo no porque si es cierto perjudicas a ambas partes de hecho había dicho que ya no iba a hablar de esto lo estamos hablando porque eres tú Jordi pero ya había dicho que ya no iba a hablar de esto porque siempre lastimas partes este pero esa es mi mi verdad esa es mi verdad yo ya no estaba con Carla Panini cuando dicen que me puso el cuerno a mí no me puso el cuerno yo también sé que ya estaba separada Luna todo lo han hecho para que la gente se ve me meta en las redes porque yo estoy seguro que ni ella hubiera estado de acuerdo con todo esto algo de lo que sí sabes y no quiero hacerte ninguna pregunta que complique ni lastime a nadie pero algo de lo que sí sabes es cuando Carla Luna pues ya no está y lamentablemente fallece ¿cómo es eso para ti? yo no puedo ver videos de Carla Luna lloro lloro claro que lloro imagínate esa muchachita que entra a mi camerino que la veo llena de brillo llena de vida llena de simpatía luego la veo que llega a las cuernos de la luna luego la veo que empieza a enflacar se empieza a poner toda chupadita y luego se me va y luego aparte luego me ponen como en contra de ella ¿no? o sea siendo que siempre fue mi adoración y que ella siempre me trató tan lindo y me decía cosas tan bonitas ¿no? o sea esos recuerdos Jordi acordarme de Benito Castro acordarme de de la gata acordarme de Carla Luna es cuando dices es como las espadas te pegan te pegan te pegan y vas quedando filoso y y te vas haciendo un sable más duro pero pero me pegan esas cosas me pegan porque porque ya no hay para atrás y y ¿tú crees que no? a veces no recuerdo lo sueño Jordi lo sueño lo sueño todo lo sueño vuelvo a estar en el estudio y les estoy diciendo a Carla Luna vas a hacer esto vas a hacer lo otro veo su cara veo su carita sueño sueño a la gata que está muy contento sueño a Benito sueño a mi papá sueño que me abraza y que me dice lo lograste y esas cosas te van haciendo a lo mejor más sabio más viejo yo ahora le digo a mis hijos ¿por qué no te enojas papá? yo veo que no te enojas es muy raro que yo me enoje mi hijo prefiero prefiero vivir tranquilo que tener la razón eso lo aprendí con los años después de lamentablemente tanta gente importante que has perdido ¿a quién hoy aprovechas muchísimo más en vida? mi esposa y mis hijos la felicidad está ahí tanto el rey como el campesino la felicidad está en su hogar eso es lo que he comprobado eso es lo que aprendí al final al final el amor que recibes es igual al amor que diste esa es la realidad me da mucho gusto que te vuelves a dar oportunidad en el amor que te vuelves a casar ahora con Carolina así empezamos un poco la plática con 37 años 37 años de diferencia no o sea ¿cómo abordas este nuevo matrimonio y la diferencia de edad no te da miedo o podría ser un factor que digas si me estoy equivocando en esto o no esta vez? yo le dije le dije estás consciente cuando le propuse de ser novios que te llevo 37 años y ella me respondió ¿y quién me asegura que tú te vas a morir primero que yo? me dijo conozco matrimonios que a veces duran 6 años 15 años 20 años 2 años si yo puedo vivir contigo 20 años feliz estoy más que servida o sea y yo le propuse que le iba a ser siempre feliz esa fue mi idea y siempre estoy tratando de que sea muy feliz porque me prometí que mi matrimonio este cuarto matrimonio esa mujer iba a ser muy feliz y ella está recibiendo todas las bondades que mis tres ex esposas no recibieron eso te va a decir ¿qué aprendiste de los tres matrimonios anteriores que hoy vas a aplicar con tu cuarto matrimonio? exactamente ¿qué aprendiste? empatía no querer tener siempre la razón que no quieras que las cosas sean como tú quieres que las personas todas pensamos diferente aprendí algo bien importante y eso se los voy a decir porque es importante que lo midan tu esposa debes tratarla exactamente como a tu mejor amigo a tu mejor amigo no le mientes a tu mejor amigo no le ocultas cosas a tu mejor amigo no lo engañas a tu mejor amigo no le gritas a tu mejor amigo no lo insultas a tu mejor amigo lo incluyes en todo tu esposa es tu mejor amigo no te puedes pelear y decirle una sarta de cosas que al otro día no le puedas ver la cara a tu mejor amigo ¿no? entonces eso aprendí que tu compañero es tu esposa y debes tratarlo como tu mejor amigo pero hay una ventaja que aparte duerme contigo y tiene relaciones sexuales contigo que cosa tan hermosa aparte que eres mi mejor amigo aparte que tienes todas esas cualidades aparte todavía tienes intimidad conmigo entonces está bien bonito disfrutar a tu esposa así como si vivieras con tu mejor amigo oye ¿y tendrías más hijos? para él es importante sí Jordi porque aunque yo tengo ahora 65 años si yo tengo un hijo ahorita cuando yo tengo 85 él va a tener 20 años de edad pero ¿qué va a tener caro de mí si yo no tengo un hijo con ella y yo me muero? va a ser algo que pasó en su vida como sin nada que se quede ella de mí y ella me lo ha dicho muchas veces ella quiere seguir conmigo mucho tiempo más y la única forma va a ser con un hijo y ella tiene 29 años yo no tengo derecho a decirle que ya no va a ser más mamá porque yo ya tengo tres hijos y otro adoptado ya tengo cuatro hijos y más más Ivana que es hijo y es hija de de Carito que ahora ya es mi hija porque le puse mi apellido ya para qué quiero más pero no se vale porque ella es una muchachita y quiere otro hijo y yo sí claro pues se lo voy a dar fíjate que hace poco que se ha hablado mucho de los papás ya más grandes como sería el caso si ahorita tuvieras un siguiente hijo como que se ha dicho mucho pero cómo es posible pero tal el papá ya no tiene la paciencia ya va a ser el abuelito cuando tenga 20 años ya va a tener otra persona 80 y ya no va a poder estar ahí o ya no lo va a ver a los 25 a los 30 años y de repente últimamente he visto tantas cosas lamentables que digo yo conozco a muchos papás que se murieron antes de ver a sus hijos a los 20 años a los 25 a los 30 o sea la vida no está garantizada no o sea no porque ojalá pudiera la vida seguir esa línea de edades que sería el ideal pero en realidad no es así entonces ni siquiera un papá que tiene a su hijo a su primer hijo a los 27 años asegura que los va a poder ver a su hijo cuando el hijo tenga 25 o sea entonces digo pues es un es una apuesta que nadie sabe para dónde lado va y lo que sí es una apuesta es que tiene el amor y no estoy o sea no quiero decir como ay sí es para todos no sé si sea para todos pero sí sé que para un hijo yo por ejemplo mi mamá murió cuando tenía 52 años mi mamá y muy joven y yo preferí tener a esa mamá 52 años que a cualquier otra o sea entonces o mi hija sí sí a quien quisiera tener como papá al papá de 65 años que soy ahorita que tengo tiempo para estar con ella que tengo que me doy el tiempo de calidad o al papá de ese joven que ella tuvo que no lo pudo ver porque ese papá estaba muy ocupado muy ocupado era cuando tenía que forjar su futuro ahora ya tengo dinero ahora ya puedo decir no no quiero ir a trabajar porque me quiero quedar con mi hijo entonces mi hijo que voy a tener ahora va a tener un mejor papá que el que tuvieron mis hijos completamente de acuerdo amigo pues muchas gracias gracias por la entrevista gracias por la plática gracias por todo esto yo admiro mucho profesionalmente cuando alguien ha trabajado tanto para estar donde está entonces te quiero hacer un regalo que que quizá espero que te sorprenda tanto como me sorprendió a mí es una caja que la cual te quiero pedir que cada vez que que quieras acordarte porque estás en donde estás hoy y no estoy hablando solo de tan exitoso profesionalmente sino donde estás emocionalmente como como ser humano la recuerdes cada una de estas cosas tiene algo interesante dice Oscar estaba lleno de trabajo y acepta que también era muy egoísta en este tercer matrimonio le daba prioridad al ejercicio y prefería estar pendiente de sus competencias que el embarazo de su esposa porque todo esto es lo que te hizo quien yo tengo aquí enfrente hoy eso es verdad en sus presentaciones personales no investiga para quien trabaje él solo acude a dar su espectáculo y hasta trata de no ver la cara a la gente que la contrata para evitar problemas eso es algo que te tiene que te tiene hoy aquí hace unos seis años hizo un ritual con un chamán donde se metió ácidos de sapo en ese viaje dice que pudo hablar con el Oscar Burgos famoso y ahí entendió que él no era más importante que el Oscar Burgos real eso es verdad también pero me encanta porque son tantas y tantas cosas las que forman a un ser humano en su canal de YouTube tiene el programa Entre Camaradas donde tiene pláticas relax con celebridades todo esto es verdad Oscar y su esposa Carla Panini tenían mucho trabajo ella de gira en Estados Unidos y él de gira en todo México se veían muy poco tuvieron que platicar y decidieron terminar su relación y terminamos de una manera bien bonita por eso nos llevamos tan chido reconoce que sus tres matrimonios terminaron por su culpa imagínense simplemente lo que cuesta llegar a este punto a entender esto como persona tienes para leer y para leer y para leer pero lo más interesante lo más interesante es que todo esto lo viviste aquí es un pedacito de papel que se lee en 15 segundos pero cada uno de esos papeles son años esfuerzos problemas situaciones quiero que te lo lleves que te acuerdes de todo lo que has hecho y quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que cada quien tiene su propia caja cuál es tu caja qué tiene qué tenía qué tendrá cómo llegaste a donde estás en este momento celebra tus triunfos acepta tus derrotas perdónate tus problemas y ve por más y espero que todo lo que hemos aprendido y me incluyo nos sirva para cada vez poder vivir más sencillo más amoroso y más feliz gracias Oscar muchas gracias muchas gracias y pues te regalo la caja que tú hiciste nos lo hicimos nosotros oye Oscarito llegó un día así me dice Oscar está tocando la batería en Los Ángeles con una banda de rock y un día me dice oye papá fíjate que la prepa ya no me está gustando y luego es que yo no quiero yo quiero ser músico ponme a estudiar música pues sí si es músico y lo que quiere hacer pues órale a darle y que le dijiste sabes que no te preocupes mete un caballo a la dirección te van a correr y de ahí a ser músico a ser música y algo como y le digo hijo no importa si eres rico o pobre lo que importa es que seas feliz exacto Oscar gracias muchas gracias que plática tan más linda muchas gracias gracias a ustedes espero que la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo este compártanla que estén muy bien y la siguiente entrevista de gente fantástica increíble que se sienta en ese sillón está a un clic de distancia pónganle otra y con mucho gusto los acompañamos y vamos a aprender mucho de la gente que creo que todos tienen algo que enseñarnos gracias y hasta la siguiente bye chau Gracias por ver el video.